Dígaselo con todo su corazón, levante sus manitas y dígale al Señor yo quiero más de ti, yo quiero más de ti, soy tu hijo Señor y sé que me has dado, me has otorgado el derecho de poder buscarte, de poder estar en tu presencia, de poder buscar tu rostro Señor y contemplar la hermosura de tu santidad Gracias te damos, haz maravillas esta noche, haz milagros, haz prodigios esta noche y tu nombre sea glorificado Señor, te damos gloria, te damos honra y te damos un aplauso agradecidos contigo Gracias Señor, gracias amado Dios en el nombre de Jesús, aleluya, gloria a Dios, gloria al Señor Muy bien, quisiera mis amados, tocar lo que, o bueno entrar en la línea en la que han estado los predicadores en este día Y aún mañana del lema que, que se decretó para este retiro, los derechos de los hijos Yo quisiera, a ver, preguntar acá, cuantos hijos hay acá, cuantos hijos del Altísimo hay acá, amén, gloria a Dios, gloria al Señor Porque usted sabe que hay, hay hijos del diablo, pero hay hijos de Dios, si, hay hijos de luz, bueno, gloria al Señor Usted sabe que, no todos son hijos, no todos hermano, aunque la gente diga, todos somos hijos Eso no es cierto, eso no es cierto, no todos son hijos, aunque no podemos negar que la humanidad entera Es creación de Dios, pero no todos son hijos, y como creación, como hijos, el Señor nos da derechos Y como creación de Dios, también hay derechos otorgados por el Señor Miren, como es que el mundo, el inconverso, el que no es hijo, puede sobrevivir en este planeta Como es que, hermano, la misma Biblia, el mismo Señor dijo que hace salir su sol sobre buenos y malos Hace caer su lluvia sobre justos e injustos Y mire, al inconverso, Dios es tan bueno, tan misericordioso Que le da, le permite muchos, tener muchos derechos El derecho de trabajar, el derecho de construir, el derecho de hacer, el derecho de, hermano, hacer muchas cosas Hay derechos para la humanidad como creación Si, si hermano Ahora, para los hijos, los que, para los que somos hijos Hay derechos que no son ordinarios Hay derechos que no son naturales Hay derechos extraordinarios Que el Señor le da a sus hijos A su nombre Hay derechos, hermano, que son impactantes Y mire, hermano, yo quiero llevarlo a un texto La palabra Gálatas capítulo 4 En el versículo 6 y 7 Por favor Gálatas 4, 6 y 7 Cuando usted lo tenga, me contesta con un amén bien fuerte, por favor Lo tenemos, gloria a Dios Gálatas capítulo 4, verso 6 y verso 7 Leemos en el nombre del Señor Y por cuanto sois hijos Dios envió a vuestros corazones El espíritu de su hijo El cual clama ¿Cómo clama? Abba Padre Verso 7 Así que ya no eres esclavo Sino que Hijo Y si hijo También heredero de Dios Por medio de Cristo Muy bien Para Para llegar a ser hijos Usted sabe Es necesario que El Señor nos tome en cuenta Para que Hermano Seamos engendrados Nadie puede llegar A ser hijo Si no es engendrado Por el Espíritu Santo Óigame bien Y Nadie puede Llegar A ser hijo Si no Nace de nuevo Yo creo que Aquí pura gente Dichosa Y bendecida Hay porque Hermano Aquí está la gente Que ya nació Otra vez Cierto o no Aunque Al mundo Le parezca Locura Pero aquí está Pero aquí está la gente Que ya nació De nuevo Mis hermanos Ya no somos Los de antes Hermano Ya no somos Aquellos que Hermano Que éramos Antes de venir Al Señor Somos Nueva Creación En Cristo Jesús Ahora mire Mire lo que dice El Señor A través de Pablo Y por Cuántos Sois Hijos Dios Envió A vuestros Corazones El Espíritu De su Hijo El cual Clama Abba Padre Muy bien Le hago una pregunta Que tiene usted En su corazón Bueno Usted sabe que Por años Se nos enseñó Que la mente Y el corazón Son parte Del alma El corazón Del cual Hace referencia La Biblia Y no solo acá En toda La Escritura No se está Refiriendo Al músculo Que tenemos Que bombea La sangre A todas Las regiones Del cuerpo No es A eso A que se refiere La Biblia Sino a nuestra Alma Si Entonces Por Y por Cuántos Sois Hijos Cuántos Hijos Hay acá Disculpe La pregunta Otra vez Cuántos Hijos Hay acá Bueno Que envió Dios A que les envió A los hijos Que les envió El Espíritu De su Hijo Mire Porque Mire Porque somos Hijos Ahora Él nos envía El Padre Nos envía El Espíritu De su Hijo Para que también Seamos Hijos Con derechos Ahora Donde Envió El Padre Dios Donde Envió Su Espíritu Santo A donde Lo envió A Si Al alma A nuestros Corazones Entonces Que tiene Usted En el corazón Usted Tiene A Cristo Jesús Usted Tiene Al Espíritu Santo De Dios Usted No Es Cualquier Dele un Aplauso Al Señor En esta Noche Aleluya Usted Tiene Al Espíritu Santo Bueno En pocas Palabras Tenemos Al Padre Tenemos Al Hijo Y Tenemos Al Espíritu Santo Y La Biblia Dice Si Él Ya Nos Dio A Su Hijo Como No Nos Dará Todas Las Demás Cosas Oiga Hermano Como No Nos Dará Todas Las Demás Cosas Lo que Pasa Es que Nosotros Somos Somos Humanos Muy Limitados Hermano Mire Lo que Dice Juan Capítulo 3 Versículo 34 3 34 Del Evangelio De Juan Porque Dice Porque El que Dios Envió Las Palabras De Dios Habla Pues Dios No Da El Espíritu Por Medida Quien Mide Entonces A Dios Quien Mide Al Espíritu Santo Nosotros Nosotros Nos Limitamos Como que Si lo Limitáramos Entonces Hermano Usted Sabe Que El Espíritu Santo Es Dios Verdad Que Si Usted Lo Sabe Amén El Espíritu Santo Es Dios No Se Jerarquizan Los Tres No Es Mayor El Padre Que El Hijo No Es Mayor El Hijo Que El Espíritu Santo El Espíritu Santo Es Dios Y Está En Esta Noche Con Nosotros Mis Amados Ahora Él Nosotros Ponemos Barreras Nosotros Mismos Le estorbamos Al Espíritu Santo Nosotros Mismos Le ponemos El Límites Al Espíritu Santo Él Quisiera Ser Más Hermano Pero Nosotros Con Nuestro Razonamiento Y Con Tantas Cosas Le Podemos Poner Límites Al Señor Y Mire Quiero Llevarlo A Pedro Segunda Carta Del Apóstol Pedro Por Favor Mis Amados Gloria al Señor Segunda Segunda Epístola Del Apóstol Pedro Capítulo Uno En El Versículo Cuatro Mire Solo Quiero Que usted Vea Lo que Dios Nos ofrece Por Medio De Las Cuales Uno Cuatro Por Medio De Las Cuales Nos Ha Dado Quiero Que Lea Fuerte Que Cosas Precios Preciosas Preciosas Y Grandísimas Promesas Preciosas Y Grandísimas Promesas Hermano Alguien Alguien Decía Que Hay Más De Cuatro Mil Promesas En La Biblia Mire Si Nosotros Estamos Limitados Realmente Es Porque Queremos Porque Mire El Señor Nos Ha Hecho Promesas Bien Fuertes Bien Hermosas Y Bien Grandes Y Usted Sabe Que Todo Lo Que Dios Promete Lo Cumple Mis Hermanos Porque No Es Hombre Para Que Él Te Mienta Ni Hijo De Hombre Para Que Se Arrepienta Él Dijo Y Así Como Él Dijo Así Se Hace Mis Hermanos Por Eso Mire La Idolatría En El Mundo Solo Nos Dejó Problemas Problemas Bien Metidos En El Alma Usted Confió Tal Vez Muy Pero Muy Ciegamente O Era Muy Devoto A Un Santo Disculpe Por Mencionar Algunos Por Ejemplo Aquí Hay Gente Que Fue Muy Devota A La Virgen De Guadalupe Verdad Que Si Aquí Hay Gente Yo Creo Que Corría En Las Carreteras Verdad Que Si Tal Vez Tiene Vergüenza Decirlo Pero Pero Si Hermano Amado Venimos De Un Mundo Vil En Donde Se Nos Enseñó Idolatría Usted Creyó En Fulano Le Falló Creyó En Fulano En Sultano En La Virgen No Se Qué Y Le Fallaron Hermano Y Todos Esos Prejuicios Se Metieron En Lo Profundo De Su Corazón Y Ahora El Venir Al Señor Hay Algo Muy Dentro De Usted Que Tal Vez No Ni Usted Lo Sabe Y Dice Y Tal Vez Hay Gente Acá O Todos Tal Vez Que Dicen Por Qué No Avanzo Por Qué No Avanzo Por Qué Mi Vida Tiene Que Ser Así Y Por Qué Mi Mi Vida Delante De Dios Tiene Que Ser De Esta Manera Hermano Amado Le Voy A Decir Algo Usted Sabe Que La Mujer Cananea Vino Por Un Problema Que Tenía Su Hija Estamos Aquí Verdad A Su Nombre Y Le Dijo Al Señor Señor Ten Misericordia De Mi Mi Hija Está Gravemente Atormentada Ten Misericordia De Mi Le Le Decía La Sirofenicia Al Señor Y El Señor Le Dijo No Pues El Yo He Venido A Buscar A Las Ovejas Perdidas De La Casa De Israel Así Que El Pan Es Para Los Hijos Y No Para Los Perrillos Le Dijo Y Esta Mujer Estaba Tan Necesitada Que Ni Siquiera Lo Lo Tomó Como Un Insulto Y Le Dijo Si Señor Pero Tú Sabes Que Los Perrillos Que Están De De La De La Mesa De Sus Amos Esperan Aunque Sea Una Migaja Y El Señor Vio La Fe Que Tenía Esa Mujer Hermano Pero Mire Mire Yo a lo Que Voy Es A Esto El Pan Dijo El Señor Es Para Los Hijos Para Quien Es El Pan Y Usted Que Es Hijo Ahora Que Tipo De Pan Estaba El Señor Hablando De Que Tipo De Pan El Señor Estaba Hablando Ahí A su Nombre Estaba Hablando Del Pan De La Liberación Y El Señor Dijo Hermano Amado Que El Pan Le Añadamos Le Añado Esto El Pan De La Liberación Es Primeramente Para Los Hijos Usted Sabe Que El Señor Dijo En Mi Nombre Echarán Fuera Demonios Pero Dijo Algo Antes Estas Señales Seguirán A Los Que Creen Cuántos Realmente Han Creído En El Señor Del Cielo Estas Señales Seguirán A Los Que Creen Y Dijo Una Lista Ahí Pero Me Impacta Que En Primer Lugar Les Dice En Mi Nombre Echarán Fuera Demonios Porque Son Los Demonios Los Que Le Pueden Hacer La Vida De Cuadritos A Una Persona Así Como La Hija De La Cananea Que Estaba Gravemente Atormentada Por Por Demonio Por Un Demonio Mire Que Tanto Puede Hacer Un Demonio Entonces Hermano Amado Usted Tiene El Derecho Como Hijo Que Ha Creído En Su Señor De Comerse El Pan De La Liberación Así Que En Su Nombre Los Demonios Se Van Hermano Amado Amén Si Vino Por Acá Alguno Algún Demonio O Muchos Demonios Que Están Por Ahí Agazapados En El Nombre De Jesús Le Decimos Que Se Vayan Porque Aquí Reina El Dios De La Gloria El Cristo Bendito El Espíritu Santo Está En Medio Nuestro Aleluya Nos Ha Dado Preciosas Y Grandísimas Promesas Los Hijos Tienen Derecho De Esas Promesas Tienen Derecho Los Hijos Óigame Bien De Ser Bendecidos Y La Bendición Te Habilita Para Que Estés Bien La Bendición Te Habilita Para Que Seas Un Cristiano Recordando Las Palabras De Nuestro Amado Apóstol Un Cristiano Extraordinario Que No Tiene Una Vida Ordinaria Tienes Derecho A Ser Bendecido La Bendición De Jehová Es La Que Enriquece Y No Añade Tristeza Con Ella Hermano Amado Mire Mire Cómo Está Mire Mire Le Echamos Un Ocaso Cómo Está El Mundo Cómo Están Los Grandes De La Tierra Cómo Están Los Multimillonarios De La Tierra Están Bien Están Bendecidos Tienen Mucha Paz Con Dios Y Con Ellos Mismos Y En Su Casa O sea Me Refiero A Los Que No Tienen Al Señor Yo Sé Que Aquí Hay De Toda Clase De Todos Colores Y Sabores Benditos Tengan Mucho Tengan Poco Así No Tenga Nada Hermano La Diferencia La Gran Diferencia Entre Aquellos Y Estos Es Que Estos Tienen Al Señor En Su Vida Hermano Son Bienaventurados Aquellos Que Son Hijos Aleluya Pero Mire Cómo Está El Mundo Aumentándose Cada Vez Más Los Niveles De Drogadicción De Alcoholismo De Prostitución Hermano De Homosexualismo Cada Vez Peor Las Cosas Suben Y Suben Y Suben Cada Año Suben Más Y La Gente Bien Preocupada Ya No Saben Qué Hacer Qué Vamos A Hacer Dios Mío Para El 2020 Está Programado Que El Petróleo Se Acaba Qué Vamos A Hacer Las Cosas Están Subiendo Y Cada Vez Está Peor Dice El Mundo Pero Dice La Palabra Mi Dios Pues Dice Pablo Os Suplirá Todo Lo Que Os Falte Conforme A Sus Riquezas En Gloria Ahora Que Tiene Dios En Gloria Tiene Mucho Mucho Para Sus Hijos Hermano Aleluya Así Que Siéntete Bendecido Hijos Bendecidos Como Decía Nuestro Amado Apóstol No Arrastrando La Cobija Bendecido A A Dígale Al Que Está A Su Lado Hermano En El Nombre De Jesús Te Bendigo Te Bendigo Dígaselo Dígaselo Te Bendigo En El Nombre De Jesús Eres Un Bendito De Jehová Eres Una Bendita De Jehová A Ti Te Va A Ir Bien Todos Los Días De Tu Vida En El Nombre De Jesús De Nazaret Aleluya Bendito Sea Su Nombre Vamos Rápidamente A Bueno Vamos A Juan No A Lucas Perdón Lucas Capítulo 15 Mire Usted Conoce La Historia De Aquellos Dos Hijos Si Su Padre Era Un Hacendado Tenía Muchos Bienes Pero Un Día El Hijo Menor Se Le Ocurrió Pedirle A Su Padre La Herencia Los Bienes La Parte De Todos Los Bienes Que Me Corresponde Dame Las Padre Le Dijo Y Ahí Dice Que Le Dio A Los Dos Les Repartió Y Mire Que Tremendo Se Fue Lejos En Una Provincia Apartada Hermano Y Dice Que Empezó A Vivir Perdidamente Y Gastó Todo Lo Que Llevaba Y Dice Que Vino Una Gran Hambre En Esa En Ese Lugar Que Dios Lo Permitió Desde Luego Y Ya No Sabía Que Hacer Este Hombre De Pronto Ve Esa Hacienda Esa Finca Se Acerca Al Dueño Al Hacendado Al Dueño De La Finca Y Le Pide Trabajo Me Está Oyendo Le Pidió Trabajo Y Le Dijo Ve A Cuidar Mis Cerdos Mis Marranos Y Usted Sabe Que El Peor La Peor Humillación Para Un Judío Es Tener Un Marrano Cuidar Marranos Hermano Y Hasta Ahí Fue A Parar Este Hombre Bueno Y Un Día Resumiendo Dice El Verso Diecisiete Quince Diecisiete Del Evangelio De Lucas Y Volviendo En Si Quisiera Que Leyera Recio Por Favor Y Volviendo En Si Dijo 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 A A Ver En Voz Fuerte Voz Alta Cuantos Jornaleros En 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 la Casa De Mi Padre Tienen Abundancia De Pan Y Yo Aquí Perezco De Hambre Detengámonos Como Dice El Principio Como Dijo Y Volviendo En Si Oye Hermano Hasta Que Volvió En Si Se Acordó Y No Solo Se Acordó De Su Padre Y De Su Casa Sino Que Planeó Regresar Hermano Quisiera Que Así Con Todo Respeto Le Digas Al Que Está A Tu Lado Ya Volviste En Si De Que Le Va A Decir No Usted Usted Sabe Que Hay Jóvenes Hay Cristianos Que Andan En Otra En Otra Onda Que No Es El Evangelio A Su Nombre Bueno Pero Dice Volviendo En Si Verso 17 Dice Cuántos Dijo Cuántos Jornaleros En Casa De Mi Padre Tienen Abundancia De Pan Y Yo Aquí Perezco De Hambre Hay Cristianos En Esa Condición Me Levantaré E Iré A Mi Padre Y Le Diré Padre Pecado Contra El Cielo Y Contra Ti Ya No Soy Digno De Ser Llamado Tu Hijo Hazme Como A Uno De Tus Cornaleros 20 Y Levantándose Vino A Su Padre Detengámonos Ahí Hermanos Amados Cuántos Quieren Levantarse Ahora Que Pocos A ver A ver A ver Cuántos Ahora Quieren Levantarse E Ir Al Padre Y Decirle Señor Esta Vida Que He Tenido Que He Llevado No 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 Estoy De Acuerdo Yo Quiero Ir Hacia Ti Hermano Levántese Como El Pródigo Y Vaya A Su Padre Al Fin Que Dios Es Un Padre De Misericordias Hermano Todos Quizá Lo Han Rechazado O Todos Lo Pueden Rechazar Pero Dios No Lo Rechaza Hermano Dios No Desprecia Al Corazón Contrito Y Humilde Y Humillado No Lo Desprecia Dios Hermano Si Hoy Decides Levantarte Espero En Dios Que Sea Así Camina 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 Como Este Hombre Camina Hasta Llegar A Donde Está El Padre Y Mira Hermano Que Tremendo Está Esto Dice El 20 Y Levantándose Vino A Su Padre Oiga Y Cuando Aún Estaba Lejos Lo Movió Su Padre Y Fue Movido A Qué A Qué Y Fue Movido A Misericordia Y Corrió Y Se Echó Sobre Su Cuello Y Le Besó Oye Hermano Para Que Lo Recibiera Entonces Que Tuvo Que Moverse En El Corazón Del Padre Misericordia Y Corrió El Padre Y Lo Fue Abrazar Y Le Dio Le Dio Un Beso Ese Es El Beso Del Perdón Mis Hermanos Amén Puede Ser Que A Ti Te Ha Ido Mal En Muchas Cosas Has Desprobado Por Muchos Lados Y Te Ha Ido Mal Pero No Será Que Te Apartaste De Dios No Será Que Antes Tenías Una Vida De Comunión Con Dios Y Dejaste De Hacerlo Es Tiempo De Levantarse E Ir En Busca De Papá Hermano Y Dice El Verso El Verso 22 Pero El Padre Dijo A Sus Siervos Oiga Que Tremendo Hermano 21 Perdón Y El Hijo Le Dijo Padre He Pecado Contra El Cielo Y Contra Ti Ya No Soy Digno De Ser Llamado Tu Hijo Pero El Padre Dijo A Sus Siervos Sacar El Mejor Vestido Y Vestirle Y Poner Un Anillo En Su Mano Y Calzado En Sus Pies Y Traer El Becerro Gordo Y Matarlo Y Comamos Y Hagamos Fiesta Mire Mire Hermano Sacar El Mejor Vestido Los Ministros Están Cubriendo Déjese Cubrir Que Haya En Usted Obediencia Sujeción Déjese Cubrir Mire Mire Hermano Amado El Señor Nos Viste A Todos Nosotros A Todos A Todos Por eso Mire Si el Mundo Viera Óigame Bien Si el Mundo Viera Los Demonios Que hay Allá Se Asustarían Y Si el Mundo Vieran Los Ángeles Que Hay En La Iglesia También Se Asustarían Porque Aquí Hay Ángeles De Dios Cubriendo A La Iglesia Cubriendo Tu Vida Vas A Cierto Lugar Ahí Envía Ángeles El Señor Porque No Está Solo Aparte De Tener Al Padre Al Hijo Al Espíritu Santo Ángeles Hay En Este Lugar Yo Creo Que Ese Rato Que Alabábamos Al Señor Hermano Hubo Ministración De Ángeles Dios Envía Cobertura Y Mire Yo Voy Terminando Pero Mire Aleluya Sacar El Mejor Vestido Y Vestirle Y Poner Un Anillo En Su Mano Tipo Del Amor De Dios Y Calzado En Sus Pies Tipo Del Evangelio Traer El Becerro Gordo Y Matarlo Y Comamos Y Hagamos Fiesta Ese Becerro Gordo Tipifica Al Señor Jesucristo Se Sabe El Vino El Murió Por Nosotros Nos Da La Victoria Mis Hermanos Oiga Por eso Por eso Por eso Nosotros Vamos En Pos De Alguien Que Es Victorioso El Campeón Oiga 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 Hermano Usted No Va Detrás De Un Derrotado El Que Se Quedó Derrotado En La Cruz Es El Diablo El Señor Lo Reprenda Cristo Subió A pagar Por Nosotros Y A A Clavar El Acta De Los Decretos Que Habían En Contra Nuestra Pero Él Se Bajó Él No Se Quedó En La Cruz El Mundo Celebra En Septiembre El Mes Patrio Y Y Hasta Dan El Grito En Los Parques Verdad O En Muchos Lugares Viva Don Benito Juárez Y Él Está Muerto Hermano Que Viva Le Están Diciendo A Un Muerto Viva Doña Josefa Ortiz De Domínguez Y Está Muerta La Pobre No Está Viva Viva Don No Se Quién Y Don No Se Cuánto Y Viva Dicen Los Otros Y Están Muertos Todos Pero Usted Sabe Que El Héroe El Héroe Nuestro Murió Pero Al Tercer Día Resucitó Y Está Vivo Y No Muere Nunca Jamás Está Sentado A La Diestra Del Padre Ahí Está Sentado Nuestro Campeón Él Si Es Campeón Él Venció La Muerte Venció Al Diablo Le Quitó A la Muerte Las Llaves Hermano Y Se Las Trajo Y Ahora La Iglesia Tiene Tiene Llaves Que El Señor Le Entregó Todo Lo Que Atares En La Tierra Será Atado En El Cielo Todo Lo Que Desatares En La Tierra Será Desatado En Los Cielos Así Que La Iglesia Tiene Derechos Bien Tremendos Que El Padre Le El Señor Le Ha Dado Hermano Nos Ha Dado Poder Para Pisotear Al Diablo Para Echarlo Fuera Para Estamos Solos No Es Cualquier Pueblo Vamos En Pos De Alguien Que Nunca Muere Estuvo En La Cruz Si Murió En La Cruz Si Estuvo En El Infierno Si Pero Al Tercer Día Se Levantó Victorioso Poderoso Y Ahora Intercede Por Ti Por Mi De Día Y De Noche A La Diestra Del Padre Aleluya Dele Un Aplauso Bien Fuerte El Señor Bien Fuerte Dígale Jesús Tú eres Mi Héroe Jesús Tú eres Mi Campeón El Héroe Más Grande Que Jamás Haya Pisado Este Planeta Tenemos Derechos Si o No Si o No Usted Tiene Derecho De Hablar Con Él Porque Le Abrió Un Camino Nuevo Y Vivo Hermano El Mundo No Puede Entrar Los Grandes De La Tierra Los Gobernantes De Las Naciones No Pueden Entrar Por Ese Camino Pero Nosotros Si Podemos Entrar Por Ese Camino Y Llegar Hasta La Shekinah De Dios Llegar A Tener Experiencias En Su Presencia Hermano Yo Le Hago Una Pregunta Cuánto Sentimos Al Señor Hace Ratito Que Alabamos Y glorificamos Y adoramos Al Rey De la Gloria Al Rey Bendito Verdad Que si Derechos Que nos Han Dado Como Hijos Pasa En la Calle Un Razonador Analítico Inconverso Hermano Se Burla Y Hermano Y Todo Lo Critican Y Dicen Esos Locos Aleluyas Saber Que Les Dieron Esos Saber Quien Les Quien Les Lavó El Cerebro Esos Y Tienen Razón Hermano No Solo El Cerebro Todo Nuestro Ser Fue Lavado Por La Preciosa Sangre De Cristo Jesús Bendito Sea Su Nombre Aleluya No 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 Visto Gente Que Pasa Ahí Por La Iglesia Pero En La Calle Se Separan Y Se Quedan Asustados Y De Repente Empiezan A Bailar Ellos También Pero En Forma De Burla Hermano En Forma De Burla Esos Como Que Si Tor Una Tortilladera Tuvieran Allá Adentro Pero Alguien Alguien Dijo Si Esas Tortillas Me Hermano Esos Chapulines Dicen Porque Brincan Mucho Que Importa Lo Que Piense El Mundo Sale Sobrando No Importa Lo Que Importa Es Agradar El Corazón De Dios Agradar El Corazón Del Padre Eso Es Lo Que Importa Realmente Hermano Aleluya Dele un Aplauso Bien Fuerte Al Señor Y Dígale Te Alabaré Señor Te Glorificaré Aún Te Adoraré Con Más Fuerza Aleluya Yo Creo Que Vienen Cosas Bien Lindas Hermano Aún No Es Todo Todavía Nos Han Medio Nos Han Destapado Ahí La Corcholata Le Han Quitado Tantito La Corcholata De La Botella Hermano Y Con Eso Vemos Maravillas Y Vemos La Gloria De Dios Que Tal Cuando Nos De La Botella Completa Hermano Vienen Cosas Hermosas Dígale A su Compañero No Te Lo Pierdas No Te Lo Puedes Perder Vienen Cosas Extraordinarias A este Lugar A este Y A todo En todo Lugar Donde Se Mueva El Espíritu Santo De Dios Hay Hay un Texto En la Biblia Que dice Y Donde Está El Espíritu De Dios Ahí Hay Que Pero Yo Creo Que El Espíritu Santo Está En Todos Lados Si no Si no No Fuera Dios Sabe Cómo Dice Otra Versión En Ese Mismo Verso Y Donde El Espíritu Santo Es Señor Ahí Hay Libertades El Espíritu Santo Está En Todos Lados Pero No Se Mueve En Todos Lados Donde No Lo Respetan No No Toman Su Señoría O Su Gobierno No 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 Hermano No Se Mueve Se Mueve Donde Glorifican A Dios Donde Le Dicen Tú Eres Mi Señor Tú Eres Mi Dueño Tú Eres Mi Papá Tú Eres Mi Dios Tú Eres Mi Dios Bendito Aleluya Bendito Sea Dios Leo El Verso Que Leímos El Último Y Traer El Becerro Gordo Y Matarlo Y Comamos Y Hagamos ¿Qué Cosa Cosa Vamos Hacer Oiga Mire El Padre Hablando El Padre Aquí El Padre El Pródigo Es Figura Del Padre Celestial De Dios Del Dios Padre Maten El Becerro Gordo Eso Tipifica Cristo Oiga Hermano El Verso 23 Lo Recalquemos De Nuevo Lo Retomemos De Nuevo Y Traer El Becerro Gordo Y Matarlo Oiga Ya fue Traído Del Cielo El Mejor El Más Lindo El Más Agradable La Gracia De Dios Se Derramó En Sus Labios El Más Precioso Hasta Los Disípulos Aunque Andaban Con Él Se Asombraban Porque Una Vez Que Detuvo Los Vientos Y Calmó El Mar Dice Que En La Barca Todos Se Postraron Y Dijo Y Dijeron Todos Y Quien Es Este Ya Habían Andado Con Él Y Quien Es Este Que Aún Hasta Los Vientos Calma Y El Mar Lo Lo Detiene Las Tempestades Se Acaban Quien Es Este Y Decían Verdaderamente Tú Eres Hijo De Dios Aleluya Mire Fue Traído De Donde Del cielo El Becerro Gordo El Becerro Tipo De Cristo El Más Gordo El Más Hermoso Y Mire Mire Yo Termino Ya Traer El Becerro Y Matarlo Él Murió Hace Dos Mil Y Tantos Años En Una Cruz En Aquel Monte Calvario O Golgota Ahí Murió Y Mire Y Comamos Y Hagamos Que Cosa Fiesta Hermano Que Ha Venido A Comer Usted Este Día Aquí Mole Tacos Mojarra Caldo De Res Ahumada O Si Guamud Como le Dicen Hermano Usted Comió Y Ya Tiene Hambre De Seguro Ya Tiene Hambre Pero A Lo Que Venimos No Es A Eso Llenar El Vientre De Comida En Cualquier Lado Lo Podemos Hacer Pero Comernos Al Cordero No Donde Quiera Aquí Usted Ha Venido A Comerse Al Cordero Al Becerro Gordo Y Ha Venido Para Hacer Fiesta Y Mire 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 Bien Eso No Lo Dijo El Pródigo Lo Dijo El Padre Del Pródigo Traigan El Becerro Gordo Mátenlo Comamos El Padre El Padre Y Hagamos Fiesta Así Que El Padre Está En Esta Hora Aquí Con Nosotros Pasen Mis Amados Músicos Por Favor Y Yo Quiero Que Se Ponga De Pie Usted Que Ha Entendido Este Corto Mensaje Hermanos Si usted Cree Que Él Es El Más Hermoso Traído Del Cielo Hermano Y usted Cree Que De Él Vamos A Comer El Pan Del Cielo Hermano El Señor Lo Envía El Cordero Nos Lo Comemos A Través De La Palabra De Dios Yo Creo Que Nadie De Aquí Sale Igual El Que Vino A Recibir Algo Grande Se Lleva No Se Va Igual Se Va Bendecido Porque En Este Lugar Venimos A Comernos Al Cordero Al Becerro Gordo Y También Venimos A Hacer Fiesta Con El Padre Cuantos Quieren Hacer Fiesta En Esta Tarde En Esta Noche Aleluya Más Fuerte Cuantos Vamos A Hacer Fiesta En Esta Noche Aleluya Aleluya Bendito Sea Su Nombre Hagamos Fiesta Amén Porque El Padre Está Aquí Y Él Hace Fiesta Con Nosotros Aleluya Aleluya Bendito Sea Su Nombre Para Siempre Dele Un Aplauso Fuerte Al Señor Dele Un Aplauso Fuerte Hijos Que Tienen Derechos Aleluya